¡Gracias! 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 ¿Cómo llegáis con estos? ¡Ganamos! ¡Agua! ¡Gracias! 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 Aquí está. ¿Ya está el entrenamiento? Bueno, si se los hayan posados, ¿no? Después, ¿no? ¿No tienen los teléfonos interiores? Si hay alguna cosa mal y empiezas, sin ganas, se nos pasa a correr. Luego ya lo que vamos a hacer bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Lo que sé. Ya sé. Nos conoceremos. Bueno, y el otro tampoco se queda corto. Mira, el otro va a tirar. Sí, lo que quiere. Hombre, por supuesto. Sí, que va a venir a hablar. No pasa bien. Qué pobre. Muchas gracias, Oklahoma. A ver, un teó BURkad. Bien vible. Bien vió. Ya lo hago. Un aplauso. Estaopsia. Un aplauso. istiño, ¡No! Un aplauso china,gagagagagagagagagagagamodernida. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Entonces... Sí, vení a jugar hoy y he terminado y que pasen capas ¿Se Bartos de 0,5 Bastos de 0,3és a litro? ¡A si, es... ¿El bici o el bici o el bici? ¡Vamos! 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 ¿Quién ha quitado y ahora hay papilas? ¿Quién ha muerto? ¡No! ¡Y uno, ¿no? ¡Yo estoy jugando con Zamorano! ¡Yo estoy jugando con él! ¡Yo estoy jugando con él! ¡Y si es que me ha quitado el dedo! ¡Vamos! 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 ¡Yo! ¡Vamos! A Schicci CameraXs lo es. ¡Gracias! 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 ¡A mí me encanta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡M 잡as! ¡Papá! ¡Balos! 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 Paso de salida todo el raro ¡Balos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!